El deporte de la aceleración ha ido en proceso de la mano con la tecnología. Parte de esa tecnología es esta herramienta que muchas veces hemos visto en manos del profesor Isaias Rojas y Jorge Lascano, parte del team de MECTEC. Esto se llama un Track Meter. Este Track Meter, como ven aquí, tiene un pedazo de goma que es bien parecido a la goma lisa. Esta herramienta se utiliza para verificar en qué condiciones se encuentra la pista. Así como también nosotros estamos leyendo la data del vehículo, también necesitamos poder leer la pista para poder ir de A a B. A a B sería salida y el top-end. Esta herramienta nos suple una información bien importante. Se mide la salida y con este torquímetro, una vez se pega del piso, sabemos cuánta fuerza hace esta goma para despegarse. Una vez obtienes la data que te da esta herramienta, tú puedes hacer varios ajustes. La altura en la presión de las gomas. Puedes verificar el ajuste del cloche. Puedes verificar el ajuste de las botellas. Puedes verificar el ajuste de suspensión en el launch del vehículo. Una vez tú puedes utilizar esta herramienta, te da un sinnúmero de opciones para tú poder ajustar el carro, para que el carro salga lo más perfecto posible y pueda dar el pase completo. Esta herramienta vino para quedarse y es una parte esencial para todos los récords mundiales que ha logrado el T-Mechtec.